Personal de la policía logró dar con el paradero de un presunto sicario que estaría involucrado en el asesinato de un menor de edad ocurrido el 18 de agosto del año pasado en La Victoria. De este trabajo que ha permitido sacar de este medio delictivo a esta persona muy peligrosa que también por acciones de inteligencia y verificado por fuentes de información en el Teatro de Operaciones daba seguridad a un prostíbulo que se encuentra en la avenida Aviación. Según la policía, José Junior de la Cruz Medina atacó a los recicladores Junior Antonio Segarra, Rutia de 27 años, Edu Rezonov, Barcelo de 22 y Elio de 16. Este último falleció tras recibir varios disparos en el pecho. Ha logrado la captura de José Junior de la Cruz Medina, conocido como Fortachón, implicado en un delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de hegemonía, supremacía. Pese a las pruebas que lograron reunir los agentes de la IRINCRI de la Cruz Medina, afirma no tener conocimiento sobre lo ocurrido con estas tres personas. Este peligroso sujeto, quien cuenta con antecedentes penales, será llevado con las autoridades judiciales para imponer la sanción correspondiente.